¡Hola mis gamers! Hoy voy a subir ya la primera victoria de la temporada 3, capítulo 2. Y eso, encima tiene mucho mérito porque la gano con mi padre que no da ni un plato. Bueno, una partida con bastantes kills, la verdad. Encima, para que sea la temporada nueva hoy, pues conseguir una victoria en un día no está mal. Esta partida la gano en un directo de Twitch de esta mañana. Así que eso, estaré todos los días en directo en Twitch. Y los que no me sigáis, me llamo keko8a-gamer. Y ahí, pues, cuando esté haciendo algún directo os avisará. Y eso, espero que os guste el vídeo. Así que, ¡dentro vídeo! Dos minis Dos cocos Échate los cocos El otro Y dos de estas ¿Has visto? Vamos a buscar tiburones ya Espera, ¿eso es un tiburón? Sí Hay que traerlo para el borde Creo, ¿eh? Sí, 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 sí Ah, es verdad Pues no estamos en arena todavía, ¿eh? Ya, 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 es para que venga Ah, ya me ha contado la misión ¿Entena? Sí Déjame hacerla a mí ahora Déjame hacerla a mí Vale, entonces lo de antes se me había buggeado Sí me ha contado lo de antes Dispárale para que venga Vale, está aquí Ey, me ha quitado 10 de vida Viene, viene Bien He matado Va a haber armas, ¿no? Sí Espera, espera, no lo mate, no lo mate, no lo mate Ah, déjame la caña Déjame la caña, corre Ahora, ahora, lántesela ahora La boca, la boca Ay, le estoy sin enganchar Básale Déjasela Ahí viene, no lo mates No lo mate, no lo mate En la cabeza, dale Soy malísimo Ahí vuelve En la boca Cuando salga en la boca En la boca En la boca la haces el dolor Manda huevo, está escapando el tiburón de nosotros Calla, la boca, la boca Un slurpfish No lo hemos cargado Ya se coge Vamos al punto, ¿no? Estoy un señorío, tío Pero hay bichos de estos Ah, ¿verdad? No, tío No les podemos gastar balas en esto No, me disparan, tío ¿Dónde estás? Vamos, bordea Vete, vete, vete Me ha matado Venga, vete Ángel Vale Eh, un pavo Se ha matado en un tiburón Voy a ver bien lo del tiburón Pero mira como salta Si va como flash Me quito los cascos, eh Que va a verlo el tiburón Ya, ya Toma Toma Un tiburón Simplemente hay que utilizar una caña Y tú girando lo puedes dirigir por donde tú quieras, ¿vale? Lo estoy llevando por aquí Pero lo podéis llevar como que queráis Y no hay un solo tipo de guarda Esto hace que hay un poco de corto Lo que puedes hacer es con el espacio salta Con el tiburón Y un poco más Bueno, también No puedo decir para No puedo disparar esta zona Perfectamente Como estáis viendo ahora mismo Es como una ala delta que utilizas y te vas para el cielo Ahí está Ya sabéis visto Arremobilado Si lo sueltas, el tiburón que te da es al mar, siempre. Puedes perderlo, evidentemente. Vale, a no ser que lo vuelva a coger, ahí está. Y lo podéis volver a domar. Le tienes que tirar la caña delante del morro. Cuando esté en el agua, cuando esté delante, cuando va hacia delante. Tres. Mario me ha dicho que de 5 a 8 menos cuarto. Se escapa, se escapa. Buah, están blanquísimos. El otro está azul, ¿no? Que va, el otro lo he dejado blanco. Buena. Si ves al que está solo, lo que haces. Estos son los dúos. ¿Ese fusil es bueno? Esto es un franco. Pero no sale la mira, ¿no? De la punta. Tienes que intentar ir haciendo daño a alguno, porque si vienen los dos contra ti... Ya le he dado un 96 a 1. ¿Alguna parte del mapa? No lo tiene desvelado, ¿no? O sea. Ah, soy yo igual. Vale, chao, Mario. Y si le veo al solitario, le disparo. Eh, Dani, primo. Dani, bro. El directo te pregunta de bro cuándo va a ser. Digo que a las 4, 4 y media. ¿No? Sí. 4, 4 y media. 4, 4 y media. No, bro. Es que tienes mucho high. Venga. No parecen muy buenos. ¿Lo has dado? Sí. ¿Dónde está el que está haciendo? No, no, no. Ha bajado uno, eh. Los dos. Si se suben ahí mucho, rompele. Están acercando para el... Pues lo van a tener fuera, ¿no? El drop. No puedes tirarle. Están disparándoles abajo. ¿Qué va? Pero puedes ir rompiéndolo. Tú no les dejes coger a gusto de nuevo. ¿Eh? Eh, que no les dejes a gusto. Tienes balas de sobra, ¿no? Ahí va. Tenía el sorriso de los cascos más fuertes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alguien más les está disparando, ¿no? No, al drop. Antes, esta es la última partida. ¿What? Ah, claro. Ah. ¿No habías quedado con alguno? ¿Eh? He matado a uno. Igual hacemos un poco. Ahora que tiene siete bebas. ¿Detrás del árbol? He matado al compañero del dúo. Vale, pues bien, tranquilo. Estás en el punto. ¿Tú un poco? Sí, 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 sí. No lo sé. Tiene la escopeta zumba, ¿eh? Ya. Pero igual es la mítica. Si te cargas a este, le ganas la parte. Estás en el punto, ¿no? Sí. El otro no se ha metido. No. 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 Ahí, dale, dale. Laguna, bala. Edita y dale. Edita y dale. No. No. ¿Dónde está el otro, chaval? No. Ahí. Están los dos abajo. Buena, buena. Vas bien, vas bien. Se han matado. Vale. Bien. Mete un poquito de presión, para que no se curen. No sé dónde está. Me está tirando. Baja, baja. Bueno, tírale todo. El jumper. Yo me iba al jumper. No tengo. El que está allí, digo. Para luego, para donde hay que morir. Vamos a rotar. No fastidies, que... A ver, a ver. Me está allá, en dúos, ahí, en la final. Se parece a un lololo, eh. Si pase lo que pase. Cuidado, a ver si te va a tirar. Va a ir a jumpar, él. Eh, me ha tirado. Sí. Yo me he hecho seis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y eso, también tengo bastantes victorias de la temporada pasada. De temporada 2, capítulo 2. Y eso, intentaré subiros más vídeos de esta temporada. Victorias en públicas, en arenas, solitarios y eso. Así que, eso, en tweets, os recuerdo que estaré todos los días en directo. Y para los que no me sigáis, me llamo keko8a-gamer. Y ahí me podéis seguir. Y ahí me podéis seguir. Y en YouTube, pues aquí, ya sabéis, os podéis suscribir. Activar la campanita porque a la semana os subí... Eh... No sé. Activar la campanita porque os subiré bastantes vídeos. Y darle like a los vídeos. Y en Instagram, también tengo otra cuenta que me llamo keko8a-gamer. Y ahí me podéis seguir, también. Así que eso, eh... Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Adiós!